¿Están listos? ¿Preparados? ¿Listos ya? ¿Vamos? Sí. ¿Cuál es el motivo de su presencia en Córdoba? Son varios los motivos. El motivo más directo es el seminario que se está haciendo en Córdoba para periodistas, para medios periodísticos, sobre temas ambientales. Ustedes saben que el tema ambiental es un tema que es relativamente nuevo dentro de los medios de difusión y que nosotros a veces tenemos la sensación de que muchas de las cosas que se escriben les falta un poquito de base teórica, lo cual es lógico, los temas nuevos empiezan así. De modo que lo que hemos tratado de traer son especialistas que estén a disposición de la gente que viene al seminario para darles datos de cómo buscar la noticia periodística sobre el tema ambiental. Después cada uno lo interpretará como quiera. ¿Le preocupa Río Tercero? Bueno, Río Tercero nos preocupa a todos, pero yo pienso que el tema está siendo manejado por las autoridades correspondientes. ¿En este caso ustedes no tienen nada que ver? No es un tema que caiga dentro de mi esfera de acción porque es esencialmente un tema de una instalación que es una instalación industrial más, aunque pertenezca al sector de defensa, que debe cumplir con las normas primero del municipio, también de la provincia y también de la nación. Pero ustedes no se olviden que en el tema ambiental la autoridad primera, la más directa, es siempre la que está más cercana al lugar. O sea, si es el municipio, el municipio. Si es la provincia, es la provincia. Y la nación debe cumplir lo que el municipio y la provincia establecen. Les recuerdo además que la constitución que recientemente fue sancionada dejó este tema muy clarificado, aún en el caso en que los establecimientos sean establecimientos de uso público de orden nacional, como serían los establecimientos de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad, que antes tenían una cierta extraterritorialidad, pero que desde la sanción de la nueva constitución deben explícitamente acatar las decisiones de las autoridades locales. ¿Pero al separarlo así no se corre el riesgo de que se politice una situación tan alarmante como es? No, yo creo que es al revés, que los más interesados en que la situación se controle son los locales. En todo caso, la politización vendría de los que hablan de ese tema desde lejos. Los locales no se van a dejar politizar, no van a dejar que no se tomen las medidas que ellos consideren necesarias para su seguridad. Yo soy una gran creyente en las autoridades locales, le insisto, creo que la autoridad local es la que realmente defiende el interés del lugar y que hay que tratar de fortificarla al máximo. Ese es el sentido de este convenio de fortalecimiento institucional que nosotros tenemos con la provincia de Córdoba, ayudar a que algunas provincias, que son los casos pilotos en el caso de la Argentina, establezcan su autoridad y su política ambiental con un total componente local. O sea, la coordinación es importante, pero el componente local es básico. ¿Cuáles son las otras provincias que han firmado? Bueno, tenemos dos situaciones. Hay provincias que son provincias casos piloto. Córdoba es una, Mendoza es otra, la provincia de Buenos Aires es otra y Misiones es otra. Esas son cuatro provincias que tienen estatus especial. Con el resto de las provincias tenemos convenios que no van tan en profundidad a definir las cosas como en estas cuatro. ¿Por qué estas cuatro provincias? Bueno, esto fue objeto de un estudio largo con el Banco Interamericano de Desarrollo por razones de extensión, por razones de características geográficas, por razones de la decisión de las provincias de tomar el tema ambiental muy en serio. Las cuatro son provincias que tienen además problemas particulares porque tienen grandes recursos naturales, como es el caso de Córdoba, pero al mismo tiempo tienen un fuerte impacto antrópico por poblaciones muy juntas. Córdoba tiene, además de grandes recursos naturales, mucha población y a veces muy concentrada. ¿Ingeniera lo de Bariloche nunca más? ¿A qué se refiere? El incendio, la demora que hubo, los daños que se produjeron. No, si usted quiere decir que nunca más va a haber incendios, no, no puede decir eso. No, pero no con esa magnitud. No, de ninguna manera, puede haber con esa y más magnitud. En este momento en Estados Unidos están sufriendo una de las peores temporadas de fuego que recuerdan y no es por falta de medios que no los pueden apagar. El incendio, desgraciadamente, es un fenómeno que, más en el caso de que se produzca en forma intencional, como se produjo en Bariloche, la prevención es relativa. Lo que hay que tener es los medios preparados para llegar lo antes posible y con la mayor cantidad de fuerzas. ¿Cuándo habrá aviones? ¿Aviones en cantidad como para operar, como usted lo está planteando, con inmediatez? Mire, el tema del impacto de los medios aéreos es un tema muy discutible. Yo creo que los técnicos definen en cada una de las regiones si se necesitan aviones, si se necesitan helicópteros, si se necesita gente en tierra, si se necesita otro tipo de apoyo. Y por el disco no digo aviones, digo medios. Ese es el sentido del plan de manejo de fuego, definir región por región, y dentro de las regiones, Córdoba en sí es una subregión propia, qué es lo que la provincia necesita. Y ese es el sentido de la coordinación. La provincia necesita apoyo para sus bomberos voluntarios, apoyo por sus bomberos de policía, necesita apoyo aéreo. A lo mejor no podremos llegar a comprar helicópteros o aviones, pero sí podemos estar en los medios para contratar horas de helicópteros y de aviones, horas disponibles durante la temporada de fuego, que no es todo el año, claro está. Hay momentos de pico de peligro cuando se produce, por ejemplo, el caso del rally, que sabemos que puede haber algún tipo de problemas. Y la presencia de la Nación en estos casos es decir, acá estamos, díganos que necesitan y a la medida de lo posible ayudamos. Pero la que tiene que decir que es lo que necesita la provincia. ¿Existen determinadas problemáticas ambientales que le preocupen a la Nación en las distintas regiones? ¿O esto es simplemente el relevamiento que van a hacer en las distintas provincias? No, más o menos se sabe en cada una de las regiones cuáles son los problemas. Es muy distinto el caso de la zona andino-patagónica con sus bosques, que las zonas de incendio de Pastizal. Son problemáticas distintas. ¿Pero cuáles son las que le preocupan con mayor importancia? ¿Cuáles son las que más preocupan a la Nación? ¿Hay alguna en particular...? ¿Estamos hablando de punto de vista de fuego? No, en general. Mire, yo le diría que el mayor problema que tiene la Argentina es agua. El agua. Yo creo que la Argentina creyó siempre que el agua era inagotable. Y no lo es. El agua limpia no lo es. El problema que se repite en todas las regiones del país, en las grandemente industrializadas, en las que no tienen ninguna industrialización, es la contaminación de los cursos de agua. Y su posterior problema sobre las nampas. De modo que ese es un problema que además tiene otra característica. Un río va de una provincia a otra, generalmente. ¿El río Achuelo es una materia pendiente? No, el río Achuelo es una materia que se está llevando adelante. Lo que ocurre es que no se corrigen problemas que vienen desde la época de la colonia sin un esfuerzo muy grande de todas las comunidades involucradas. Usted imagínese que en el río Achuelo coexisten 11 municipios distintos, algunos de los cuales tienen más de un millón de habitantes. Tenemos en este momento una contaminación de 350.000 metros cúbicos de cloaca en crudo que va al río Achuelo. Eso está desde hace mucho. Así es, pero ya está previsto que en menos de tres años esas casi millón de personas van a estar conectadas. En este sentido, ¿qué datos maneja la Nación con respecto al Lago San Roque en Córdoba? Bueno, el Lago San Roque, por sus características, es eminentemente una problemática local. Pero nosotros hemos tratado de colaborar en la medida de lo posible en todo lo que sea apoyo técnico. Y si en algún momento se requiere un apoyo de buscar financiación para los medios de rehabilitación, lo haremos. Pero las decisiones de lo que haya que hacer en el Lago San Roque las tiene que tomar la provincia. Pero en cuanto al relevamiento, ¿qué datos manejan? ¿Existen niveles de contaminación en el Lago San Roque? ¿Está al tanto la Nación de esto? Mire, nosotros hemos trabajado en el análisis de esto, pero para decirle exactamente cómo está la situación yo le tendría que traer al experto de ese lugar. Porque si yo doy un dato, después mañana, si tengo una coma corrida, me van a tirar con cualquier cosa por la cabeza. El lago tiene un problema, como lo tienen todos los lagos del país. Tenemos el tema de cómo está la situación de Río Hondo, por ejemplo, por la contaminación que viene de la cuenca del Salí y del Dulce. Yo no conozco ningún lago del país, incluyendo los lagos patagónicos, que no tengan niveles de contaminación. Por eso les dije que el problema de la Argentina es el agua. Ingeniera, sin llegar a las utopías, ¿cuándo va a ser posible una zambullida en el Riachuelo? Uy, a zambullirse le va a costar mucho, porque le voy a explicar una cosa. En este momento, con los niveles de exigencia de la Organización Mundial de la Salud, para decir que un río usted se puede bañar, yo creo que hay pocos ríos en el mundo que le permitirían bañarse, pero el objetivo que nosotros estamos planteando es que se pueda practicar deportes de contacto directo. O sea, que usted pueda hacer navegación a vela, que pueda pescar, etcétera, etcétera. Sin combustibles. ¿Cómo? Sin utilizar medios que a la vez gasten combustible y lo dejamos. No, 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 no. Se pueden utilizar medios que gasten combustible, pero adecuadamente controlados. La conexión cloacal, estamos calculando que va a llevar 3 años conectar este millón de personas. En los planes originales se conectaban nada más que 400.000 y en un plazo de 8 años. Estamos pidiéndole a la empresa que duplique la apuesta y lo hagan un tercio del tiempo. Pero se está completando la negociación. La contaminación industrial ya está empezando a corregirse, pero seguimos teniendo problemas con la pequeña y mediana empresa. Las grandes empresas en general han corregido sus sistemas, pero la pequeña y la mediana empresa tiene problemas para instalar las plantas de tratamiento, a veces hasta problemas de espacio. Cuando hay mucha concentración industrial, pequeños talleres que no pueden instalar una planta. Entonces, esto yo calculo que la instalación de los centros de descontaminación, desde el momento que se comience, que ya están comenzando ahora, llevará un año y medio, un año, pero ya empiezan ellos a juntar los residuos en rellenos de alta seguridad y luego los van tratando. Yo creo que esto es un proyecto que va a ir muy rápido, pero dependerá también de la energía que pongan las autoridades locales de hacer que la ley se cumpla. Las leyes están, los mecanismos están. Ahora hay que ponerle un poquitito patita al acelerador para que se convenzan de que se va a hacer cumplir la ley. Lo importante del proyecto del Matanza-Riachuelo es que este proyecto culmina con el establecimiento de una autoridad de cuenca. O sea, que hay una autoridad donde los municipios van a estar representados y que va a ser eminentemente local y que va a tomar las decisiones, no solo para que el río se limpie, sino para que después no se vuelva a ensuciar. Porque cuando está un proyecto como este, todo el mundo se entusiasma y se porta bien. Pero lo importante es que después de que el proyecto pase y de que el río esté limpio, no lo vuelvan a ensuciar. Muchas gracias. Gracias.